Apple, Microsoft y Google se acaban de unir para acabar con las contraseñas. Esto está llamando muchísimo la atención, ¿eh? Resulta que ahorita, como que el Internet cuando se diseñó y cuando se inició, no estaba diseñado para que tuvieras varias cuentas. Antes, pues, tenías tu mail y tenías Messenger y ya, ¿no? Tenías que acordarte de una contraseña y ya. Y de todos modos, no habían tantos usuarios y no habían tantos hackers que todo el tiempo te quieren robar hasta el color de los calzones para ver qué hacen, para ver si no venden tu información en la deep web, para ver si no hacen una estafa de crédito para tarjetas de crédito. O sea, hoy en día ya el Internet está muy avanzado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de dos. O te haces 70 contraseñas diferentes para todas tus cuentas. Es que neta, póntelo a pensar. Tu cuenta de Netflix, tu email, tu cuenta de WhatsApp, tu cuenta de Uber, tu cuenta de League of Legends, tu cuenta de... O sea, todas estas cuentas para que al final hagas una de dos. O pongas una contraseña diferente en todos. Y si te estén olvidando a cada rato y a cada rato estés, olvide mi contraseña y siempre lo mandes al mail y al final el mail es el que lo filtra todo. Opción dos, pones la misma contraseña, pero un día le pasas la contraseña o alguien te hackea la contraseña en una cosa y te roba todas las cuentas porque tienes la misma contraseña. O bueno, opción tres, que es lo que yo hago, contratas un servicio que cuesta mes con mes para que te genere contraseñas y las tengas bien gestionadas y es un desmadre. Que a ver, yo lo hago y yo lo recomiendo a cualquier YouTuber o cualquier persona que tenga dinero en cuentas. Porque a ver, si a una persona normal le hackean su cuenta de YouTube, pues bueno, es triste, perderá sus suscripciones, pero bueno, se puede crear otra. Pero si a mí me roban mi cuenta de YouTube o mi cuenta de Facebook, me roban muchísimo dinero. Entonces, por eso, pues yo recomiendo a personas que trabajen de esto, que trabajen en Internet, que sí lo tengan así gestionado y con un servicio. Pero bueno, el caso es que ahorita Apple, Microsoft, Google y un montón de otras empresas de tecnología llevan 10 años tratando de resolver este problema para que en el futuro no sea así. Se llama, bueno, la alianza se llama FIDO, F-I-D-O, y lo que busca es encontrar una solución o una alternativa para poder iniciar la sesión en las cosas que no necesiten contraseñas. ¿Cómo va a ser? No sé. Pero dicen que ya la van a implementar en el siguiente año y por eso ahorita está haciendo noticia. ¿Cómo va a ser? ¿Quién sabe? Tal vez va a ser con reconocimiento facial, tal vez va a ser una contraseña única que te sirva para todo y sea inhaqueable. ¿Quién sabe cómo lo vayan a hacer? Pero la verdad es que yo siento que está padre porque es un problema que ya es real. Te digo, o la gente o no tiene seguridad y también es como ya da igual, o tiene mucha pero a cada rato está olvidando las contraseñas. Y es que te juro que hay lugares en donde yo digo ya por favor ya no me pidan contraseña, ya. O sea, ya no me importa si me hackean porque no sé, por ejemplo, quiero usar mi Uber Eats, ¿no? Por ejemplo, en la cuenta de otra persona y me pide certificación de dos pasos. Tienes que poner una foto. Es como ya hackeame, me da igual. O sea, por favor, aquí no me pidas contraseña. A ver, entiendo que en YouTube sí, pero hay otros lugares en donde digo ya o no sé, hay juegos que te piden contraseña que dices ya me vale madres que me hackeen, ya por favor. O sea, déjame entrar y ya. Ya no me importa que me hackeen. Entonces, está muy padre esto, la verdad. Está llamando la atención que empresas tan grandes de tecnología no hayan encontrado una solución para esto y pues simplemente a ver con qué salen y a ver si en el futuro vamos a seguir con este problema o lo van a lograr resolver.